Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 30 de septiembre para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es la fábrica de tapetes, las fracciones de la unidad. En un cuaderno traza un cuadro que mida 6 centímetros por cada lado, o bien que tenga 12 cuadritos por cada lado. Una vez elaborado lleva a cabo lo siguiente. En medio del cuadrado colorea, un medio de cuadrado colorea lo de amarillo, ahora un cuarto de la superficie colorea lo de rojo, recuerda que un medio es igual a dos cuartos. Y por último colorea un octavo del cuadrado iluminado de color verde, recuerda que un cuarto es igual a dos octavos. Traza varios cuadritos de 10 por 10, divide un cuadro en cinco partes iguales. Para hacerlo puedes contar un cuadrito que arque la superficie del cuadrado y corroborar que son 100 cuadritos. Porque cada lado tiene 10 cuadritos, y 10 por 10 es igual a 100 cuadritos de área. Posteriormente divide 100 cuadritos entre 5, que son las partes a obtener, y nos da como resultado 20 cuadritos. 20 cuadritos equivalen a un quinto de la superficie. Otro procedimiento puede ser medir el lado del cuadrado, sería si el cuadrado mide del lado 10, haces la división para obtener 5 partes iguales. 10 entre 5, y el resultado es 2. Es decir que cada parte debe de medir 2. Ya obteniendo esto, puedes resaltar cada división de un color, como se muestra en la imagen. Como puedes ver, 10 cuadritos es equivalente a 1 entre 10, que se lee un décimo o una décima parte. Tanto los quintos y los décimos cubren la mitad, entonces, ¿cuáles serían fracciones equivalentes? Para obtener fracciones equivalentes, realiza lo siguiente. En el cuadrado de quintos, vas a colorear de amarillo los décimos que cubran la superficie de un quinto. Para obtener la fracción equivalente de un medio, en décimos, toma un cuadrado de décimos, y pinta verde la parte que cubre la mitad de la superficie. Resolve las siguientes situaciones para practicar lo aprendido. Compara las fracciones utilizando los símbolos igual, mayor que, y menor que. ¿Qué es menor 5 décimos o 3 cuartos? 5 décimos es menor que 3 cuartos, porque solo cubre la mitad, y un medio de la unidad se puede representar como 5 décimos, que es menor a 3 cuartos. ¿Qué es menor 2 tercios o 4 sextos? Para responder esta pregunta, analiza el siguiente cuadro. De 12 está dividido en 3 partes iguales. Colorea los tercios de amarillo. También está dividido en 6 partes con la línea azul, y así puedes observar que están ocupando 4 sextos. Como ves, 2 tercios es igual a 4 sextos, ya que ambos son equivalentes. Puedes representar la misma cantidad de la superficie iluminada. Se puede representar como 2 tercios es igual a 4 sextos. 4 sextos es mayor que 1 medio y 5 décimos. Por lo tanto, 4 sextos es mayor que 5 décimos. ¿Qué fracción será menor 3 décimos o 15 quintos? Para contestar esta pregunta, observa que ambas fracciones, el numerador es mayor que el denominador, es decir, que estas fracciones son mayores a la unidad. Observa en la imagen. El reto de hoy es el siguiente. Busca 3 formas de comparar 2 sextos con 3 novenos. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Seguimos con ciencias naturales. El tema es formas de potabilizar el agua. La potabilización del agua es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano, si representa un riesgo para la salud. La potabilización consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan tóxicas para las personas, como virus y bacterias, que pueden estar presentes en el agua. Para potabilizar el agua se necesita una planta potabilizadora, que es un complejo que se encarga de someter el agua superficial o subterránea de un río o de cualquier otra fuente como lagos o presas, a varios procesos con la finalidad de garantizar que sea apta para el consumo y su uso en las actividades diarias de la población. Hervir el agua como forma de potabilizar aplica para el agua que viene de una planta potabilizadora. Para realizarla puedes hacer los siguientes pasos. Esteriliza el recipiente, una olla o cazuela, donde vayas a potabilizar el agua. Coloca el recipiente al fuego y espera a que comience a hervir. Cuando llegue al punto de ebullición comienza a contar el tiempo. Deja hervir el agua durante 5 minutos. Retira el agua del fuego y déjala enfriar. Hay métodos químicos, en el cual se añaden sustancias como cloro, yodo, azono, sales metálicas para desinfectar el agua. El más utilizado es la cloración, ya que es más barato, sencillo y eficaz. También puede ser mediante uso de filtros, que utilizan materiales granulares, pequeños granos, como la arena y el carbón activo. En este caso el agua se hace pasar por capas de estos materiales para que las sustancias contaminantes queden atrapadas en ellos. De desinfección por ultravioleta. Este tipo de luz penetra la pared celular de los organismos y es absorbida por aquellos alterando su composición, lo cual impide su reproducción o produce directamente la muerte de los microorganismos. El reto de ello es el siguiente, realiza la siguiente actividad, investiga algo más sobre las formas físicas o químicas de potabilizar el agua. Y realiza un dibujo donde representes uno de estos procedimientos de potabilización y explícalo. Seguimos con historia, el tema es, en busca de alimento para sobrevivir, áreas culturales del México antiguo. México antiguo estaba dividido en tres áreas culturales, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Estas son sus características. El área cultural Aridoamérica se caracteriza por tener zonas secas y semisecas, así como montañas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar, debido a las condiciones ambientales poco buenas para la agricultura. La caza y la recolección se convirtieron en su principal actividad para obtener alimentos. Sabían fabricar herramientas para cazar como el arco, la flecha y lanza con punta de piedra. Área cultural Oasisamérica Esta área tiene un terreno semiseco y clima caluroso con escasas lluvias, parecido a Aridoamérica. Sin embargo, cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura debido a la presencia de oasis. Un oasis es una zona en el desierto que cuenta con agua y vegetación. Esto permitió que fuera habitado por grupos de cazadores-recolectores que pudieron establecerse en un lugar. Se volvieron sedentarios y fundaron aldeas, también centros urbanos. En sus construcciones se empleaban adobe y soportes de madera. Es necesario saber que no lograron la complejidad arquitectónica de las culturas desarrolladas de Mesoamérica. Área cultural Mesoamérica Mesoamérica fue el área cultural con mayor desarrollo agrícola, arquitectónico y sociocultural. Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, así como varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Esas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. El reto de ella es el siguiente. Imagina cómo habría sido si hubieras estado en la época en la que se formaron las primeras aldeas y ciudades. De qué manera hubieras sobrevivido a las diferentes climas y características del territorio. Seguimos con lengua materna. El tema es de hipopótamos, enanos y resumen. El resumen es un texto que transmite la información de otro de forma abreviada. Reproduce solo las ideas principales. Sirve para repasar brevemente toda la información. Los pasos para realizar un resumen son leer el texto para tener una visión global de él. Leer nuevamente y subrayar la información más significativa. Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestras propias palabras. A esto se le llama parafrasis. Después nos ponen esta lectura. Los hipopótamos enanos de Liberia no son como otros hipopótamos que gustan sumergirse en el agua. John Kennedy dice que los hipopótamos enanos de Liberia están al borde de la extensión. Lo bueno es que cuando están al borde de la extensión todavía no se mueren todos, no más la mayoría. Pero son pocos los hipopótamos enanos de Liberia que quedan vivos, mil o máximo dos mil. Además hay otros problemas. Viven escondidos en el bosque y para acabarla no viven en manadas, sino en solitario o andan de dos en dos o de tres en tres. Lo que pasa es que es más fácil encontrar a los hipopótamos enanos de Liberia en la noche cuando salen de sus escondites para buscar comida. Hoy al fin descubrimos los hipopótamos enanos de Liberia. Los hipopótamos eran dos y tenían las orejas tal y como me las imaginaba. Minúsculas como balas pequeñitas. Cuando los vimos estaban metidos en un pantano de lodo, comiendo hierbas malas. Eran animales tan buenos para ver como si fueran los hijos de un puerco y morsa o un puerco y un manatí. Ahora para elaborar un resumen lee el texto, subraya las ideas principales y realiza una redacción breve usando paráfrasis. Elabora un resumen. Recuerda subrayar únicamente información relevante. No subrayes ideas secundarias. Debes omitir explicaciones, especificaciones y detalles. Es decir, aquello que no amplía la idea principal o que la aclara. Tampoco hay que subrayar dos o más veces la idea principal. Puede ser que encuentres más de dos formas en las que se dice lo mismo, pero con otras palabras. No hay que subrayar las cosas de menor importancia de un párrafo, ya que si las quitas del texto no se pierde la idea principal. A veces pueden ser anécdotas o algo relacionado, pero no es fundamental para entenderlo. No subrayes ejemplos, aunque sean bonitos y divertidos. Después nos ponen este ejemplo de cómo podría crear un resumen. El reto de ello es el siguiente. Elabora un resumen de lo que más te guste. Tu cuento favorito, tu serie favorito, tu película favorita. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.